Formales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, hola nuevamente. En realidad lo estamos casi que despidiendo porque está a minutos de irse. Bienvenido. Hola, hola, buen día. ¿Qué es Cami? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos ahí en el piso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, buen día. Gracias, gracias por recibirme. ¿Cómo estuvo esta visita relámpago por Uruguay? ¿Hace cuánto no andabas por Montevideo? Y hace bastante que no venía por acá. Me encantó, la pasé bien, hice de todo en pocas horas. Además, ya que la función salió bárbara, bueno, fue a beneficio. Fue muy emotiva. Y después estuve corriendo un poco por la rambla. Estuvo buenísimo. Seguimos pasando por Positos. Corrí, corrí ahí, hice unos 10 kilómetros que estuvo bárbaro. Yo iba a correr, pero con la lluvia no pude. Cuando sos de irte de gira, ¿sos de recorrer así o más de quedarte tranqui, concentrando? No, soy de salir a caminar. También después estuve caminando por Positos. Me encantó, la pasé muy bien, muy bien. Aparte, recibí mucho cariño, iba caminando por la calle y yo no estoy pensando, ah, hice esto, hice lo otro. La gente me puede conocer o no y me iban reconociendo. Buena onda, fotos, ¿viste? Como revivir un montón de historia que hace mucho no venía por acá y la fui reviviendo con la gente con mucho amor. ¿Sos de extrañar cuando viajas? Sí, extraño, sí, sí, aunque me vaya poco tiempo, extraño. Después la termino pasando bien porque me parece que de eso se trata la vida, de pasarla bien todos los momentos. Así todo, extraño mi casa, mi familia, mi mujer, mis hijos, todo, ¿no? Últimamente estuviste viajando, bueno, con la obra, pero también estuviste por Brasil, con la familia ensamblada. Ah, sí, sí, estuvimos para ti, con la familia, estuvimos haciendo un poco de trabajo y de paso paseando. Te llevan muy bien. Nos llevamos muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo te lleva la vida de tus hijos? ¿Vos ves mucho de vos en ellos? Y ves cosas tuyas, sí, yo veo cosas mías en los tres y veo cosas de las madres y, qué sé yo, de los hermanos, se van mimetizando entre sí. Está bueno cuando ves lo positivo. Bueno, siempre trata de mejorar y ser mejor persona y eso que se vea reflejado en la acción de día a día para que tus hijos tengan ese ejemplo que es la mejor crianza, la mejor enseñanza, el ejemplo, la acción. Ellos te ven, ellos entienden de tu trabajo, de la televisión, de los escenarios, les gusta. Bueno, a tu hija la vemos siempre muy bailarina. Vemos que vos amás subir videos de ella bailando con las clases. Sí, sí, de un padre baboso, ¿no? Qué raro eso de un padre. A mi hija le encanta actuar desde los seis años que ella dijo que quería dedicarse a esto cuando sea grande, a actuar, a bailar, a cantar. Y estudia eso, me hace en Valeria Lynch, está hace como ya tres, cuatro años, y hace guitarra, hace baile, danza, hip hop y actuación y va haciendo cositas. Esto de Mimo Anko es, por ejemplo, esta campaña nueva que va a salir en el verano que hicimos, tiene dos o tres cortos que van a salir en publicidad en cine y así que actuamos juntos. Estuvo buena la experiencia y se la ve que le encanta y que es muy serio, se lo toma, digamos, por la edad que tiene. ¿Lo llevan los genes? Qué sé yo, sí, parece que sí. Ahora, bueno, vas a seguir con la gira de Mentiras Inteligentes, pero ¿te ves algún otro proyecto que nos puedas anticipar? Sí, gracias a Dios. Está la gira que seguimos todo julio y un poquito de agosto, que ahí ya termina. Después empiezo a filmar una película con Rodrigo, el director de Soldado Argentino, que es una peli, una versión libre del Hijo Pródigo, una parábola, y está muy buena. Y ahí soy el protagonista y trabajo con Cacho Santoro, con Arturo Pui y Marrale, entre otros. Estoy muy contento y arrancamos a filmar el 12 de agosto en Córdoba, después dos semanas en el sur y una semanita más después en Estados Unidos. Y después, para noviembre, estamos ahí hablando con Polka, con la gente de Polka, para arrancar una novela nueva que se arranca a grabar en noviembre. Así que mucho trabajo, pero eso es adiós, está bueno. ¿Te pasa que te costó soltarte quizás de alguno de los personajes más fuertes de tu carrera, de alguna de las tiras de las novelas, o que la gente te vea y te diga por el nombre del personaje? Sí, bueno, me pasa mucho con el rey Sol Marquesi, con los Marquesi, que hasta el día de hoy la gente se acuerda, o por el tema de la música y YouTube y todo lo que hoy, por hoy, mantiene vivo todo lo antiguo, tan tan presente, que sí, la gente me recuerda, por eso, minuto a minuto. Y en Argentina, por ejemplo, porque acá, bueno, no es muy normal que ande un Mariano Martínez corriendo por Positos, pero en Argentina, ¿te pasa que puedes hacer vida normal, por ejemplo, ir al súper, salir a correr, o tenés que tener más cuidado con las elecciones? No, no tengo cuidado con nada. O sea, soy un privilegiado porque la gente me brinda mucho cariño y mucho reconocimiento, y eso para un artista es súper importante. Así que yo soy agradecido de eso. Pero puedo caminar tranquilo, puedo ir al súper, hago toda mi vida normal. ¿Tenés algún pendiente en la carrera que digas, bueno, cuando haga esto, ya está? No sé si ya está. Ojalá que no me pase nunca eso. Lo que sí, me encantaría crecer en cine, tener como más continuidad, y me gustaría también tener continuidad y poder vivir de la producción que también me gusta mucho. Esas dos cosas que me encantaría poder desarrollarlas más. Y después seguir trabajando siempre, y que nada, me deje de sorprender, y que todo me entusiasme siempre, eso es lo que deseo. Buenísimo. Bueno, nosotros te vimos crecer también en Uruguay, salieron todas las telenovelas, así que te seguimos toda tu carrera. Muchísimas gracias. Espero mucho y estoy muy agradecido siempre del cariño y es algo que es recíproco, así que gracias. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto de nuevo por nuestro país. Invitarte a piso también en el programa. Vale, la próxima voy al piso, de una, de una, me encanta. Muchas gracias, Mariano, buen viaje. Un beso grande a todos. Gracias, Mariano. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande por estar con nosotros. Gracias, Cami. Un abrazo grande. Hasta luego. No, por favor, a ustedes. Bueno, momento de hablar de cómo...